Que la paz y el amor de Jesús estén contigo y con tu familia Hermano, en una oportunidad Santa Teresa de Jesús dijo Jesús es amor sin límites Y ya pudo decir lo de Jesús porque estuvo tanto tiempo cerca de Él Y a través de ella, Él quiere dártelo a conocer a ti Su amor es sin límites Es mucho más grande de lo que tú has imaginado Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Para que todo el que crea en Él tenga vida Jesús no ha venido a condenarte Jesús ha venido a manifestar su infinita misericordia Él te ama como eres, con lo que eres Y conoce muy bien lo que hay en ti Y Él mira esa sed de infinito que hay en tu corazón Esa profunda necesidad que tienes de ser amado Él quiere que vengamos a Él con lo que somos Él quiere que le entregues tu pobreza para así poder manifestar su riqueza Él quiere que deposites a sus pies tus miserias Para poder derramar sobre ti su infinita misericordia Él quiere que le des tu vacío para poder llenarlo con su preciosa presencia Él quiere que le entregues tu soledad Para que más nunca te sientas solo Y sientas su compañía tierna Su voz cálida Él quiere que le des tus culpas, tus pecados Porque si no, ¿cómo podría entonces manifestar su perdón incondicional? Él quiere que le entregues tus dudas Tu miedo al futuro Para darte la seguridad de que ha tomado tu mano y camina contigo Dios es todopoderoso Pero más aún es misericordioso Y por eso es que todo lo puede y algo que no puede ni podrá jamás Dios no puede dejar de amarte Dios no puede dejar de buscarte No puede dejar de pensar en ti Ábrele tu corazón Un día Jesús dijo a Santa María Faustina He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia Que todas las almas alcancen la vida Que todas las almas se acerquen Con gran confianza A este mar de misericordia Hermano es Jesús que abre sus brazos hoy Y te invita a acercarte a Él No tengas miedo Ábrele tu corazón Quizás has sido rechazado Quizás aquellas personas en las que más confiaste En momentos decisivos de tu vida No te dieron apoyo Dice el Señor en Isaías 49 Que aunque una madre se olvidase de su hijo Él jamás podría olvidarse de ti Dice el Señor Yo no podría jamás olvidarme de ti Porque llevo tu nombre grabado en las palmas de mis manos Hermano En el corazón de Jesús Tenlo por seguro Está grabado tu nombre Está grabada tu historia Jesús quiere hacer de ti Una nueva criatura Si tú supieras como Dios te ama Es Jesús quien te dice Si tú supieras cuanto te amo Dejarías Que mi amor te alcanzas Hermano Déjate amar por el Señor No tengas miedo de acercarte a Él Él no vino por los sanos Él vino por los enfermos Él no vino por los justos Vino por los que se sentían más pecadores Vino de manera particular Por los que se han sentido más desconsolados Más solos Más débiles En una oportunidad dijo a Santa María Justina Di Que sobre todo los pecadores Son los que tienen más derecho A mi misericordia Solo tienes que confiar en Él Abandonarte en sus manos Dejar que su amor Transforme tu vida Hermano Jesús hoy no solo quiere hablarte Él quiere darte su amor a través de esta canción Cierra tus ojos Escúchale Es Él quien canta para ti Es Él quien hoy toma la iniciativa Porque quiere conquistar tu amor Siente su mirada Sus ojos tiernos te miran Y de su corazón brotan ríos de misericordia Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo 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 Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te amo 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 Nuestra Madre de Misericordia el 25 de marzo de 1936 Día de la Anunciación Se le presentó a Sor Faustina Indicándole la importancia de la devoción de la Divina Misericordia En estos tiempos le dice Yo di al mundo el Redentor Y tú tienes que hablarle al mundo acerca de su gran misericordia Prepararlo para su segunda venida Vendrá no como Redentor misericordioso Sino como justo juez Este día tan terrible vendrá Será el día de la justicia, el día de la ira de Dios Los ángeles tiemblan al pensar en ese día Habla a las almas de la gran misericordia de Dios Mientras haya tiempo Y no tengas miedo Y sé fiel hasta el fin Hermanos Este es el tiempo de la misericordia Claro que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre Ya Jesús lo dice en su palabra Que mil años es como un día y un día como mil años ¿Qué podría significar esto? Que ha llegado la hora De no andar más distraídos por el mundo Cuando hay mil cosas que hacer Millones de almas Que no conocen la misericordia de Dios Es hoy O mejor dicho yo te diría para ayer Sin perder más tiempo Ser portadores de la divina misericordia de Dios De su infinito amor Marchando de un lugar a otro Evitando el conformismo que nos lleva a la mediocridad Así lo decía el Santo Padre Juan Pablo II ¿Tú te acuerdas Seguramente cuando Estabas pequeño, pequeñita Y te compraron algunos patines Y estabas animada, animado En competir con tus amiguitos Y querías Correr mucho con esos patines O tal vez Más adelante te compraron Alguna patineta Una bicicleta Tuviste la oportunidad De tener un carro Algunas veces viajaste En avión De paso lo caro que está En estos momentos El tomar Un avión de un lugar a otro Pero todas estas cosas Te animaron a ti En sus circunstancias Te animaron A hacer algo Dios te pide en este tiempo Con ese mismo ánimo A predicar Su misericordia Con tu testimonio María Madre de misericordia Lo hizo así Fíjate que En la huida a Egipto Ella Ella No tenía Ni patín Ni patineta Ni bicicleta Ni carro Ni avión Ni cohete Apenas un burrito Tal vez Con San José En la huida a Egipto Soportando El calor El sacrificio Un hombre buscaba Al niño Para matarle La Virgen La Virgen María En su infinita Misericordia Quiso Visitar A su prima Isabel Estando tres meses Embarazada Subiendo una cuesta Y caminando No sé O con el mismo burro Unos 180 kilómetros Una obra más De misericordia Y la vida de la Virgen Como madre de misericordia En la cruz En su fidelidad Al Señor Nos invita Hoy A ti Y a mí A seguir el ejemplo Que Jesús Nos dio Quiero misericordia Mas no sacrificios Cuando uno hace un sacrificio Por Dios Hermanos y hermanas Se convierte En un acto De amor Y ya deja de hacer Un sacrificio Más bien Es un acto De amor De misericordia La justicia El perdón La caridad La unidad Y sobre todo El reconciliarte Con Dios En el sacramento Actos de misericordia Gracias Señor Gracias María Por darnos tu bondad Por darnos tu amor Gracias madre No hay tiempo Que perder Vamos corriendo Vamos volando A llevar tu mensaje A universidades Colegios Vecinos Hombres de trabajo A todos los lugares Señor Con nuestro testimonio vivo Como lo hizo La Virgen María Madre de misericordia A llevar el mensaje De tu amor Bendito seas Dios Bendita seas Madre de misericordia Hermanos Quiero que cierren sus ojos Y meditemos un poco Diciéndoles que en la vida Hay momentos En donde la rabia La desesperación La tristeza Y todas aquellas cosas Que nos alejan de Dios Crean en nosotros Fuertes caídas Y nos sentimos solos En pecado Pero Jesús En su infinita misericordia Nos hace un llamado Diciéndonos así Óyeme Te estoy hablando Quiero estar junto a ti Escúchame Quiero estar junto a ti Me has llamado tantas veces Que te he oído Hijo mío Mi presencia Mi presencia está a tu lado Créeme Tú ni cuenta te habías dado Siempre andabas distraído En tu hermano y en tu amigo Te abracé Por eso escúchame Que quiero hablar contigo En tu corazón Yo viviré Ábreme tu corazón Y juntos creceremos En el Espíritu de Dios Mi Padre que es eterno Ábreme tu corazón Y juntos viviremos La pasión de un gran amor Que en herencia a ti te dejo Yo Jesús Por eso escúchame Que quiero hablar contigo En tu corazón Yo viviré Ábreme tu corazón Y juntos creceremos En el Espíritu de Dios Mi Padre que es eterno Ábreme tu corazón Y juntos viviremos La pasión de un gran amor Que en herencia a ti te dejo Tal vez Esta canción hoy te hable a ti Tal vez sea El remedio Para tu alma O la medicina de Dios Para tu corazón Siento tu llamada Me seduces Tu Señor Este don lo acepto Con amor Quieres que sea un hombre Sembrador de la verdad Para aquel que busca Y no es feliz Hermano de todos Quiero abrir mi corazón Y con todo el mundo Compartir Llevar esperanza Y llevar amor Ser hombre de paz Quiero anunciarte a ti Señor Con mi modo de vivir Ser un testigo De tu amor Viviendo en fidelidad No me dejes madre En mi caminar Llévame a Jesús Tú me conoces Oh Señor Sabes mi limitación Pero mis manos Aquí están Disponibles para ti Sé que no me dejes Vives junto a mí Yo te seguiré Ahí te va esa joven Donde haya un joven Yo también quiero vivir Compartir mi vida Y su sencillez Ser un signo alegre De evangelio y amistad Junto a aquel que está en necesidad María me inspira María me inspira El modelo a seguir Y en silencio vive Junto a mí Sé que su presencia No me faltará Para caminar Quiero anunciarte Quiero anunciarte a ti Señor Con mi modo de vivir Ser un testigo De tu amor Viviendo en fidelidad No me dejes madre En mi caminar Llévame a Jesús Tú me conoces Oh Señor Sabes mi limitación Pero mis manos Aquí están Disponibles para ti Sé que no me dejes Sé que no me dejes Vives junto a mí Yo te seguiré La, 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 la Gracias Señor Gracias María La, 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 la Pon la mano en tu corazón Recibe el poder del Espíritu Santo Siente que tu mamá, la Virgen Está poniendo la mano en tu corazón Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo se derrama en ti en este momento Desatando todo poder del mal de tu vida Desátalo Jesús Rompe las cadenas Sana el Señor Sana Madrecita linda, querida Bendita seas porque Jesús nos dio A la madre de misericordia Madre del amor Siente el amor de Dios Siente el amor de tu mamá Liberador y sanador Gloria a ti Señor Aleluya Padre Bendito seas Dios Jesús Te adoramos Te bendecimos Y te glorificamos Tú estás presente Vivo En nuestros corazones Y nosotros Te reconocemos Como Dios de amor Y de misericordia Tú eres nuestro Padre Tú eres nuestro Redentor Tú eres nuestro Consolador Bendito seas En ti confiamos ahora y siempre Señor Nos consagramos a ti Porque eres nuestro Padre Y eres nuestro Dios Bendito seas Por tu divina misericordia Que no tiene límites Gracias oh Señor Por tu misericordia Gracias por tu amor Gracias por tus bendiciones Amén Él vive Él vive Él vive 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 Jesús El Señor El Señor Él sana Él sana Él sana Él sana ¡Sana, sana, sana Jesús el Señor! ¡Sana, sana, sana Jesús el Señor! ¡Sana, sana Jesús el Señor! ¡Sana, sana Jesús el Señor! ¡Sana, sana Jesús! ¡Sana, sana, sana Jesús el Señor! ¡Sana, 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 sana Jesús el Señor! y de la tierra, creo en Jesucristo su único hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ten misericordia de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero